Una de las ligas de fútbol más seguidas en Puerto Vallarta es la de Veteranos, y está formada por 12 equipos en estos momentos. Es una categoría donde cada equipo se organiza, esto porque la mayoría de las escuadras cuentan con jugadores activos en otras ligas, entrenan por su cuenta y cada equipo es responsable de sus propios elementos para así realizar un buen papel dentro del torneo. Esta liga tiene aproximadamente 30 años, y los partidos son todos los sábados a partir de las 4.30 en diferentes canchas, como son la ejidal de Ixtapa y en las juntas, en la vía 1, 2 y 3 y canchas Alfredos. La finalidad de esta liga es seguir fomentando el deporte a cualquier edad, la convivencia entre amigos y familia, puesto que las familias completas van a observar cada sábado los encuentros programados en cada jornada. Los organizadores destacan su importancia, ya que es la más competitiva, puesto que los jugadores muestran un excelente nivel, y varios de ellos incluso tuvieron alguna etapa o relación de forma profesional. Hay mucha competencia entre los equipos, pero sobre todo sana, ya que entre todos se conocen. En estos momentos está realizando la segunda vuelta con la jornada 19 por disputarse este fin de semana dentro del torneo. Los equipos que integran esta liga son Ingenieros y Arquitectos, Los Mismos, Deportivo Las Juntas, Deportivo Arrizon, 1 de Mayo, Chemas FC, Atlético Nacional, Magisterio FC, Parrilla Maestra, Empresarios, Remance, Reencuentro y Aramara. Para registrar más escuadras, sus jugadores deben tener más de 30 años y realizar algunos pagos de inscripción. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorquez.